Como les he dicho en otros vídeos, hay muñecas a las que se les perdona todo y creo que esta Abby va por ese camino. Vamos a acercarnos a su casa. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo este vídeo, en el que el día de hoy, pues me tardé, pero llegó el vídeo unboxing y review a detalle de Abby Vominable en su versión Sculptimate Secrets 4. Así que por favor, acompáñenme a ver su vídeo. Bueno, lo siento, en verdad esperaba haber subido este vídeo y el de Claudine, que son los dos que faltan de esta serie hace un par de días, pero es que he tenido bastante, bastante trabajo y no había podido hacerlo, pero bueno, hoy me di un tiempecito y voy a subir este vídeo de Abby. Espero el día sábado poder subir este de Claudine, que fue el orden en que ustedes escogieron que se hicieran estos unboxings. Entonces, pues las cajas, ya les he comentado que son diferentes a lo que veíamos en las cajas de las primeras tres series de Sculptimate Secrets. No nada más en cómo están, pues la forma de la caja, que ya no es un ataúd, se me olvidó la palabra, pero sino que también la forma en la que se abren ya es distinta, como hemos venido viendo en todos estos vídeos que ya hemos hecho y que ya ustedes habrán visto en alguna red social también. Bueno, pues las ilustraciones siguen siendo muy lindas. Esta es la segunda vez que vemos a Abby en la generación número 3. A mí la Abby Core me pareció absolutamente preciosa, que también la vamos a traer al final de este vídeo para compararlas. Las ilustraciones siguen siendo muy muy bonitas y por la parte de atrás aquí tengo el cartoncito de la caja de Cleo que hicimos el vídeo hace un par de días, pero yo creo que no hay tanto ya más que ver en esta muñeca, o más bien en la muñeca, sino en la caja. Así que déjenme quitarle este cartoncito y vamos a empezar a abrir estas puertitas y las bolsitas para ver qué es lo que trae. Aquí lo tenemos, es el instructivo donde nos da un website para empezar a sacar las pistas con esta llave que parece como una lupa. La verdad es bonita, aunque la de Abby es creo que mi menos favorita por el color que le decidieron poner a la llave. En fin, vamos a ver qué es lo que trae en los primeros, las primeras bolsitas. Que ahí estas creo que son mis favoritas. Hemos abierto las rosas de Draculaura y las de Cleo que eran amarillas. Estas azules creo que son mis favoritas de las tres y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Que aquí ya estoy viendo que es exactamente lo mismo que veíamos en las otras muñecas. Y la primera cosa que tengo aquí es la bolsa, ¿no? Que dice Abby, el color que le pusieron no me gusta, es un color azul rey. Es de las tonalidades de azul que a mí personalmente menos me gusta, pero bueno, no es feo. Aunque no trae ningún tipo de como pintura que le realce nada. Todo es moldeado. Después tenemos el vaso de agua de Abby, que creo que es el que más me ha gustado. Es en un tono lila y todo viene así como si fuera, como si estuviera congelado. Está lindo y el charm que le pusieron a Abby es en un tono pues como blanquecino. Está lindo, creo que de los accesorios es el que menos feo se ve. Miren, ahí podemos ver mejor. Listo, la bolsita creo que ya realza y cambia por completo la estética con este charm. Esta combinación sí me gustó. Después viene el cepillo en un tono como gris, también con motivos como de hielo, que es lo que se espera con este personaje. Y bueno, les decía que están dando mucho plástico en estas cajas. A mí personalmente me gusta que hayan quitado lo de tener que meter las llaves en el agua. A mí eso no me gusta, no me gusta desperdiciar agua, pero tampoco me gusta que haya tanto plástico. Y bueno, los zapatos que le están poniendo aquí a Abby son en un color azul que se ven más bonitos en cámara de lo que lucen en persona. Estos creo que son mis menos favoritos de los cuatro, no sé, de los tres que hemos abierto. Son bonitos en cuanto al diseño, pero son mucho más sencillos. La parte de acá siempre es un plástico más flexible que el que le ponen en las suelas, ¿no? Entonces aquí están de esta forma y eso es todo lo que trae en la primera bolsita. Vamos con la segunda. Ya sabemos que la ropa, pues todo está siendo exactamente igual y esta la encontramos siempre en la bolsita que está hacia el final de las cuatro bolsas. Nuevamente aquí encontramos más plástico. Eso es algo que no aprecio para nada. Después ya estamos encontrando los ganchitos que son exactamente iguales a los que les había mostrado en las otras dos muñecas. Esta partecita para que se pare la muñeca. Y aquí tenemos este gancho que todo tiene normalmente con un corazoncito que ya les he mostrado que se para aquí en estos corazones. Y este es el corazón que viene para poner en la puertita y que suba el elevador. ¿Qué viene después en la bolsa esta? Bueno, pues aquí en esta bolsa viene el corset que particularmente en Draculaura fue de mis artículos menos favoritos. En Cleo creo que le subieron un poco la calidad. Aquí con Navi, miren, son los mismos colores. No, no son los mismos, son diferentes que vienen en la... en esta cajita. Está bonito. Este sí me gustó, parece como de los Power Rangers, pero me gustan los colores. A pesar de que este azul no es de mis favoritos, se ve bonito en esta combinación. Este creo que ha sido mi favorito de los tres que hemos visto. Y ahora vamos a abrir la siguiente puertita y veamos qué es lo que nos encontramos aquí. Tenemos más plástico en los audífonos. Y antes de que veamos los audífonos, déjenme sacarlos de esa bolsita que sinceramente no me agrada porque luego a veces también me rompo las uñas que ni siquiera me ha dado tiempo de pintármelas de todo el trabajo que he tenido. Pero miren, esta es la diadema con los audífonos que trae Navi, me gusta. Esta sí creo que no necesita de ninguna pintura para tener realce, me gustan estas como estalactitas. Es mi favorita, creo que de los accesorios se está convirtiendo en mi muñeca favorita. La verdad es que sí, me estoy sorprendiendo, creo que es mejor cuando no tengo tantas expectativas porque así te puedes sorprender de una forma más sencilla. Y en la siguiente bolsita que ya abrí fuera de la cámara que no me quiere captar, ahí está, viene la misma pieza que hace que se ponga aquí el micrófono, así de esta forma, aunque queda así. Muy bien, después nos encontramos con la pieza esta que es para subir. Aquí sí no me gusta que haya sido gris, eso sí es algo que no me está encantando, pero bueno, ahorita vemos de qué color es la partecita que viene acá porque no la he encontrado. Y finalmente en otra bolsita de plástico, como sucedió con las otras muñecas, nos encontramos los guantes. Es que estos guantes yo he apreciado mucho que nos los hayan dado en plástico y no pintados en la muñeca. Miren qué bonitos, están lindos, aunque parece como si estuvieran percudidos. El blanco no es tan blanco, entonces así están y tiene aquí como el peluchito, aunque todo es moldeado. Y bueno, en la última puertita vamos a encontrarnos con el instructivo, que si es la primera muñeca que compras es bueno tenerlo, porque la primera vez yo no entendía muy bien cuál era cada una de las partes y para qué servían, pero con este te das una idea más o menos de cómo es que están las piezas y cómo necesitas armar esta cajita, ¿no? Que la cosa buena de la caja esta es, en mi opinión, que puedes parar a la muñeca, ¿no? Porque el hecho de que no traigan stands, pues no es algo muy bueno. Entonces, aquí está el corazón, definitivamente este es el más bonito de todos. No sé si voy a quererle poner este, creo que no me gusta, creo que me gusta mucho más así que con el corazoncito lila este. No sé qué opinen ustedes, yo lo voy a dejar así por el momento. Y en cuanto a la ropa, no es de sorprendernos que la ropa sea exactamente la misma que hemos visto en las otras muñecas, aunque cambia el color, miren, aquí está, es en un color moradito, está lindo. Los shorts de Abby son en este color con listoncito aquí y en esta parte de acá también. Viene lo mismo con un sticker y tiene el velcro en esta parte. Y finalmente, la joya de la corona del outfit, en mi opinión, de estas muñecas son las medias. En este caso es un azul muy clarito con las estrellitas en color plateado y me encantan. Ahora sí, vamos a ponerle a la caja, espérenme un segundito, le voy a poner la piececita que necesita para hacer que suba el elevador. Y aquí tenemos a Abby Bominable. Miren qué cosa más linda de Abby, es que esta muñeca es muy muy bonita. Déjenme sacarla de ahí y vuelvo para que la veamos a detalle. Aquí está y qué les digo, es que no hay palabras para describirlo absolutamente perfecta, que es esta muñeca. Y como les he dicho en otros videos, hay muñecas a las que se les perdona todo y creo que esta Abby va por ese camino. Vamos a acercarnos a su cara. Bueno, ya se me hizo de noche, así que estoy poniendo la luz que tengo, pero no sé si ahí da bien o creo que ahí da mejor. Listo, miren qué bonito incluso los rayos del cabello toman la luz. La cara es absolutamente hermosa. Creo que Abby es de las pocas muñecas que, en mi opinión, ha conseguido tener una evolución muy bonita en las tres generaciones. Es una de las muñecas que yo no tengo nada que criticarle. A pesar de que el cabello sea polipropileno en esta muñeca y en la anterior, en la cor, yo no tengo como que las armas para decirles no la compren porque a mí personalmente me parece absolutamente hermosa y por lo tanto les decía que hay muñecas a las que se les perdona todo, incluso que el cabello sea de polipropileno. Sí, definitivamente estoy sin palabras. Miren qué bonita cara, me encanta que está mirando un poquito como hacia su derecha e izquierda de la pantalla. Ella tiene el maquillaje, pues obviamente en el mismo tenor como lo tienen el resto de las muñecas que son con estas pequitas. Los ojos son en este caso lila, las cejas también, con el maquillaje en color blanco. A ella lo que le pusieron pues fue esta parte aquí que parece como si fuera una estalactita o lo que ustedes le quieran encontrar de forma. Me encantan los tonos azules que le ponen también en los ojos que van del azul claro hacia el azul oscuro. Y estas dos cosas que vienen aquí en la nariz que pues es esta pinturita en tono lila que es similar a la que trae en los labios. Me encanta, definitivamente Abby Bominable me robó el corazón. Está muy bonita, muy muy linda. En el cabello pues también trae tinsel que miren aquí como brilla. Un poquito de rayos en tono blanco, pero el cabello en sí como lo pueden ver aquí es en tonalidades azules, ¿no? Polipropileno, ya se los dije, aquí creo que no hay ninguna sorpresa, pero la sorpresa es que a mí me encanta y no me importa si trae poli, si trae nylon o si trae saran. Es preciosa. Vamos a continuar con el outfit que trae, que aquí vamos a alejar un poquito más la cámara para que podamos ver su outfit. Aquí nos encontramos con que es el mismo tipo de pues diseño que vemos en las otras con esta tela más o menos como brillosa, luego la tela negra y luego el tul en el tono de la muñeca en el que más se asocia con ella. En este caso pues aquí le están poniendo un color moradito. No me molesta el hecho de que la falda sea tan de baja calidad porque a pesar de que esta tela no se ve muy linda y los cortes tampoco es que le hagan mucha justicia, la verdad es que sí queda muy bonita en este caso. No sé si son los colores, a veces los materiales cambian en mi opinión solo por el tipo de colores en que los están utilizando. Mírenla aquí que viene también con el listoncito que estamos viendo en otras muñecas. Eso es algo bonito y son dos capas de tul las que trae. Y bueno, aquí está la blusa tipo body que en este caso no trae su nombre sino trae estos copos de nieve que asociamos con ella. La base es negra, es como si fuera un poquito stretch y miren aquí se sujeta con el listoncito. La muñeca está hecha en el... bueno no está hecha sino el molde de la cabeza es de 2022. El cuerpo sigue siendo curvy como ya lo habíamos visto y está hecha en Indonesia. De aquí pues también trae las típicas articulaciones y la del pecho también y miren nada más qué cara. Es que es muy bonita, muy muy bonita esta Abby y las botas son iguales todas las de estas muñecas. Lo único que cambia pues es el color y los estampados que le ponen aquí que hacen alusión a la muñeca y también a los colores básicos. Y miren acá pues aunque sea el mismo como tipo de estilo tiene alusiones a lo que es la muñeca. Y en este caso pues aquí también viene como si trajera una estalactita. Y por acá creo que son las más bonitas también con este corazoncito y los copos de nieve. Entonces vamos a ponerle las medias, la diadema y algunos otros accesorios y vuelvo con ella y con la Abby Core para darles mis conclusiones finales. Ok, pues aquí están y qué les digo. Realmente yo pensé que a esta Abby Core, la que está en este lado, iba a pasar mucho tiempo para que otra muñeca de ella misma la superara. Definitivamente creo que la Sculptimate Secrets la supera un poquito, no por mucho, sí un poquito. La cara me parece que el maquillaje hicieron un gran trabajo. Lo que no me gusta mucho es cómo combina el corset con la faldita. Que de hecho le puse la falda solamente sobrepuesta, según yo al final creo que sí se la pegué. Ahí está para que la vean sin la falda. Creo que el corset es bonito, pero para mí desentona un poquito tanto con la falda como con el short. Lo que no desentona para nada es la muñeca. Es preciosa, definitivamente creo que de las tres muñecas la que más me está gustando hasta ahorita, sin que hayamos abierto a Claudine, es efectivamente Abby Bominable. No puedo más que decirles que se las recomiendo al 1000%, si la pueden conseguir en oferta que mejor, si la quieren de una vez. Esta sí la recomiendo, no importa si tiene el cabello de polipropileno en mi opinión. Los accesorios son de mejor calidad, me parece a mí, o al menos esa es la impresión que da. Y me encantó, así que bueno, comentenme ustedes qué les pareció esta muñeca. Por favor, díganme si la van a comprar, cuál ha sido su favorita hasta ahorita. Y el día sábado subo a Claudine, que sigue siendo la menos favorita de todos ustedes. Así que bueno, ya hablaremos de ella y ver si tal vez Claudine llega a desbancar a Abby en esta colección. Así que bueno, gracias por ver mi video. Si les gustó, por favor no olviden dejarme un like, un comentario y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye! Chau!